Oportunidad para Club Deportivo FAS, ahí es el colombiano, señoras y señores, se prepara ahora Juan Camilo Salazar, ahí se anima Salazar, gol de FAS, es el punto penal, apareció Juan Camilo Salazar, uno por cero. Red de Cooperativas FEDECASES está al lado de las personas que creen en el futuro y trabajan por hacer realidad sus sueños, ven con nosotros, porque al igual que tú, creemos en el valor de ser dueños, Red de Cooperativas FEDECASES, bueno, se abre el marcador, minuto 33, producto de una falta, el árbitro la cobra, se para Juan Camilo.